¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ojeto volador no identificado acercándose! A mí no me miréis. ¿Ahora qué lo pienso? ¡Faltaba un negro! ¡Vamos a la guerra! ¡A mí no me mandáis invadiendo mi territorio! ¿Quién fue el que tuvo la genial idea de dejar una sombrilla suelta por ahí? ¡Spit on him! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!